Hablemos de iCloud. ¿Vale la pena pagarlo? ¿Para qué sirve realmente? ¿Es útil? Vale, empecemos por el principio. iCloud es un servicio de almacenamiento en línea ofrecido por Apple, que básicamente lo que hace es permitir a los usuarios almacenar y sincronizar datos entre diferentes dispositivos, como el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch... Esto significa que puedes guardar tu música, las fotos, los documentos, correos electrónicos, contactos y mucho más en una nube. Y por lo tanto, acceder a ellos donde sea que estés y desde cualquier dispositivo con tu cuenta de Apple. Cuando adquieres un dispositivo de Apple por primera vez, vas a tener que crearte un Apple ID o un usuario de Apple, por así decirlo. Y es que ese ID va a ser fundamental para poder acceder a ciertos servicios de Apple, como por ejemplo, App Store, Apple Music, Apple TV Plus y entre ellos, iCloud. Por lo tanto, gracias a ese ID, vas a poder sincronizar tu información personal con todos los dispositivos que vayas adquiriendo de Apple. Ahora bien, ¿qué hace iCloud? ¿O para qué sirve? Pues mira, de base, cuando adquieres, por ejemplo, un iPhone, puedes ir ahora a los ajustes y dentro del apartado de ID de Apple, ya vas a poder ver el menú de iCloud. Yo creo que para empezar, podríamos diferenciar varios servicios que ofrece iCloud. Y yo me voy a centrar en los que para mí son los más útiles. Copia de seguridad, fotos, drive, contraseñas y llavero, buscar, iCloud Plus y plan familiar o en familia. ¿Y cómo accedemos a estos servicios o dónde podemos ver estos servicios? Pues o lo puedes hacer desde el dispositivo que hayas adquirido en esta opción de iCloud, o si no, puedes ir a iCloud.com. Vamos a entrar juntos si te parece y así te la voy enseñando por dentro. Por cierto, si tienes Windows, imagínate un iPhone y en casa tienes un Windows, no te preocupes porque puedes entrar igualmente, funciona con cualquier navegador. Y por cierto, han hecho algunas mejoras para Windows, así que yo te invito a que le eches un vistazo. Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión con tu Apple ID. Estos paneles de aquí se pueden configurar, ¿vale? Puedes quitar algunos, poner otros y todo lo que te voy a contar a partir de este momento del vídeo, lo vas a poder encontrar, como te digo, desde el dispositivo que hayas adquirido en ajustes, como también en formato online. Así que empezamos por la copia de seguridad. Para este vídeo voy a simular que tienes un iPhone, pero en el caso de que no lo tengas, todo lo que te voy a contar lo puedes encontrar en los ajustes del dispositivo que sí tengas. Por ejemplo, un iPad. Así que lo primero que te voy a pedir es que vayamos al apartado copia dentro del apartado de iCloud en ajustes. Lo primero que tienes que saber es que las copias de seguridad las hace automáticamente tu dispositivo, siempre y cuando tengas espacio. Pero en el caso de que quieras realizar una copia de seguridad en ese momento, también podrías hacerlo. Esta opción de iCloud, el tema de la copia de seguridad, para mí es de las más importantes que trae, ya que es lo que te va a permitir que en el caso de que te roben el dispositivo, lo pierdas o incluso decidas actualizarte a otro modelo, siempre vas a poder recuperar o mantener la información en el nuevo dispositivo que adquieras. Por lo tanto, esta opción, por favor, siempre activada. Creo que el tema de las fotos es una de las cosas más grandes respecto a iCloud, al menos bajo mi experiencia, ya que cada vez que yo misma he tenido algún problema, nunca he sabido diferenciar este panel. Y de hecho, cada vez que una amiga mía adquiere un dispositivo de Apple, es una de las dudas que más se repite. Así que voy a intentar explicarlo de la forma más fácil, a pesar de que yo tampoco soy una experta y espero no equivocarme. Entonces voy a intentar explicarte cómo funciona iCloud en fotos y la opción sincronizar este iPhone. Tú cuando tomas una foto con el iPhone o un vídeo, se guarda automáticamente en la aplicación Fotos. Por lo tanto, estaríamos hablando de tener un almacenamiento interno para poder tener ese vídeo, esa foto dentro de tu propio iPhone. Pero a la vez, si tienes esta opción de sincronizar este iPhone activada, lo que va a pasar es que esa misma foto y ese mismo vídeo, en caso de tener capacidad, se subirá automáticamente a iCloud. Por lo tanto, se cargará esa foto automáticamente en la nube. Una vez esa foto ya se haya cargado en la nube, en iCloud, vas a poder tener acceso a ella, por ejemplo, si tienes esta opción también activada en tu iPad. Así que podrías compartir como el catálogo de fotos en todos tus dispositivos. Esto es algo que yo, por ejemplo, no tengo activado en mi iPad porque tiene 64 GB y tengo más de 100 GB entre fotos y vídeos dentro de mi iPhone. Así que ten en cuenta también el almacenamiento interno de cada dispositivo que tengas. Pero lo que sí que va a pasar es que, aparte de esos dispositivos y los tienes vinculados, donde sí o sí vas a poder encontrarla va a ser en la web de iCloud.com que te he enseñado antes. Ahí automáticamente a la que hagas una foto va a aparecer en el catálogo. Por lo tanto, ¿qué pasa si esta opción está activada? Que si tú borras esa foto del iPhone, también se borrará en la nube, en iCloud. Y por lo tanto, también se va a borrar de los otros dispositivos que estén sincronizados. Hasta aquí creo que se entiende. ¿Qué pasa entonces si desactivo la opción de sincronizar este iPhone? Pues que básicamente las fotos que tomes con tu iPhone no se guardarán en la nube. Tú harás una foto, harás un vídeo, pero no estará disponible en iCloud. Por lo tanto, perderás esa copia de seguridad del apartado fotos. Si tenías ya fotos sincronizadas en iCloud, seguirán estando ahí. Por lo tanto, voy a intentar ponerte un caso facilísimo. Tú ya no tienes la opción de sincronizar el iPhone. Borras una foto del iPhone, no se borra en iCloud. Y si quieres consultar esa foto, deberías ir a iCloud.com y descargarte la foto desde el apartado de fotos. Pero eso sí, han tenido que estar sincronizadas anteriormente. Si no, la perderás igualmente. Y si estás teniendo en cuenta ese almacenamiento interno del iPhone, ahora llegamos al otro apartado, el optimizar espacio. Y aquí yo te recomiendo que leas un poco la descripción y elijas la opción que mejor te vayas según el almacenamiento que tengas en el iPhone. Si quieres ahorrar tiempo en tus días, yo te recomiendo que esto lo tengas siempre activado. Ya que con ese ID de Apple que te he contado al principio, gracias a esta funcionalidad de iCloud, puedes tener las mismas contraseñas en todos tus dispositivos. Por ejemplo, si te has registrado en una web dentro del iPhone y ya no te acuerdas de esa contraseña, ahora cuando entres en el MacBook y te pida la contraseña, se autorrellenará gracias a esta función de iCloud. Así que para mí es muy útil. Si sabes lo que es Google Drive o Dropbox, puedes intuir un poco lo que es iCloud Drive. Pero este servicio no lo vamos a encontrar en los ajustes. A ver, realmente sí que lo encontramos, pero para poder configurarlo. A lo que me refería es que hay una aplicación nativa en el iPhone y en el iPad donde podemos encontrar este servicio de Drive. Y es la aplicación Archivos. Y es que como ves, si tiramos un poquito para atrás, vas a poder encontrar la opción iCloud Drive. Y por lo tanto, todo lo que pongas aquí dentro en esta carpetita, sean carpetas, documentos, fotos, vídeos, lo que quieras poner, todo va a estar sincronizado en la nube. Y por lo tanto, todo lo que pongas ahí dentro lo vas a poder visualizar en cualquier otro dispositivo que tengas de Apple. Por cierto, no quiero que se me olvide, en el Mac no tenemos la aplicación Archivos, directamente está dentro del Finder. Si te fijas, hay un apartado que pone iCloud Drive y ahí vas a poder tener todo lo que hayas puesto en tu iPhone, en el iPad o incluso todo lo que pongas en esta carpeta de tu MacBook estará en tu iPhone, en tu iPad y en cualquier otro dispositivo que tengas. Y aunque sea una pesada, lo voy a repetir para que quede bien claro en todos los servicios, todo esto también estará en iCloud.com. Así que si tienes Windows en casa y pones, por ejemplo, un archivo en esa carpeta de iCloud Drive en tu iPhone, lo tendrás en tu Windows. Y esto lo remarco porque puede ser una forma fácil y rápida de pasarte archivos entre un Windows y un iPhone o un iPad o un MacBook, para que lo tengas en cuenta. Bueno, ¿y qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con el tema de la privacidad? Seguro que me lo ibas a preguntar, así que he estado investigando un poquito esto. Y es que iCloud utiliza la autenticación de doble factor y la encriptación punto a punto para proteger la información personal. Y lo he leído literalmente, palabra por palabra, tal y como lo explica Apple. Y siendo sincera contigo, Apple tiene fama de ser bastante seguro. Yo solo puedo deciros, bajo mi experiencia, que en más de 10 años de uso de dispositivos de Apple, jamás he tenido ningún problema de virus o de filtraciones ni nada de eso. Es mi experiencia, es mi caso, no significa que a ti no te pueda pasar nunca, pero por si a alguien le sirve mi opinión, pues que lo sepa. Pasamos al siguiente punto, la opción buscar. La opción buscar o el Find My de Apple es una función que te va a permitir tener siempre localizados todos tus dispositivos. Y te va a ser muy útil en caso de pérdida o robo de cualquier dispositivo que tengas, incluidos los AirPods. Y por supuesto, también es válido para los AirTags, los localizadores de Apple. Así que también podríamos localizar maletas, mochilas o donde hayas puesto ese AirTag. Esta función la vas a encontrar saliendo del ID de Apple. Es importantísimo tener activada esta opción en todos tus dispositivos de Apple. E incluso si quisieras, puedes compartir esta opción con amigos y familiares por si perdieran un dispositivo ellos. Vale, vamos a salir de los ajustes y vamos a ir a la aplicación nativa que la vas a encontrar, esta sí, en cualquier dispositivo llamada Buscar. Y aquí es donde vas a tener ese mapa para poder localizar dónde está cada dispositivo. Pero volviendo a iCloud, ¿qué podemos hacer si nos roban un dispositivo? Te voy a contar qué hice yo cuando me robaron el iPhone en 2018 y qué puedes hacer tú en caso de que te lo roben. Lo primero que tienes que hacer es bloquear tu dispositivo a través de iCloud. Y como te he dicho antes, deberías iniciar sesión en iCloud.com desde otro dispositivo. Y repito, también puede ser un Windows. Hacemos clic aquí en Buscar y seleccionamos el dispositivo perdido o robado. Si pones el dispositivo en modo perdido, bloqueará el acceso a cualquier otra persona que intente usarlo. Además, que podrás ver en el mapa dónde lo dejaste en caso de pérdida, no de robo. Y bueno, en caso de robo también, porque puedes ir viendo cómo se va moviendo. Aunque yo te recomiendo que no vayas a por él. Si finalmente no puedes recuperar el dispositivo porque efectivamente te lo han robado, yo te recomiendo que borres todos los datos de ese dispositivo. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en él y darle a la opción de borrar dispositivo. Y listo. Y obviamente, lo que deberías hacer e hice yo, aunque no sirvió de mucho, sería denunciar ese robo en la policía, en las autoridades, ¿vale? A lo mejor hay una mínima esperanza de poder recuperarlo o al menos, pues... Debo elegir. Te explico. A ver, de base tú tienes 5 GB totalmente gratuitas. Yo te recomiendo que sí que pagues el servicio de iCloud Plus, sobre todo por el tema de la copia de seguridad que te he comentado al principio. Yo creo que no está de más en caso de pérdida, robo. O que quieras cambiarte a otro dispositivo, como te he dicho al principio, que puedas seguir manteniendo todos esos datos. Si no tienes un plan de almacenamiento, como por ejemplo el de 50 GB, que son 0.99 al mes, es muy poquito. Podrías llegar a perder todos tus datos por falta de esa copia de seguridad. Así que por tener paz mental y estar tranquilo, yo te recomiendo que cojas al menos el plan más económico, el de 50 GB como te digo. Y como siempre, vas a poder ampliarlo en cualquier momento. Si ves que algún día te sale el típico cartelito ese tan odioso de no se ha podido realizar la copia de seguridad por falta de espacio, ahí te puedes plantear el de 2.99, que serían 200 GB. Que ese es el que yo recomiendo tener. Pero aquí ya depende de cada uno. Yo igual tengo, yo tengo 2 TB porque adquirí el iPhone de 512 GB. Entonces yo hice cálculos y pensé, yo hago muchísimo contenido audiovisual. Por lo tanto, los vídeos pesan un montón y quiero tenerlos en iCloud. Así que prefiero pagar los 10 euros que cuesta cada mes iCloud de 2 TB. Siempre puedo volver atrás, ¿vale? Pero yo de momento con 2 TB estoy tranquila. Además, cuanta más capacidad tenga el dispositivo, lógicamente va a ocupar más su copia de seguridad. Así que yo opté por las 2 TB. Pero no es lo que yo recomiende. Yo, sinceramente, partiría del plan básico e iría aumentando según vuestras necesidades. De hecho, en el menú de iCloud Plus puedes elegir qué quieres que ocupe ese espacio. Y si ves que, por ejemplo, iCloud Drive lo tienes a tope, pues puedes hacer un poco de declutter. O si ves que son las fotos, o si ves que es la copia, o incluso WhatsApp. Tú planteate lo siguiente. Si a mí mañana o esta tarde me roban el iPhone, ¿lo pasaría mal si realmente pierdo los chats de WhatsApp? Yo lo borraría y así ahorramos espacio para cosas más importantes. Y por último, lo he dejado para el final, aunque creo que es una también de las dudas que más se repiten en muchos comentarios que me dejáis. Es algo que yo no utilizo, pero existe esta posibilidad. Y es el plan familiar o el plan familia. Básicamente, puedes compartir la suscripción de iCloud con hasta 5 miembros de la familia, sin coste adicional. Los datos de cada uno se mantienen privados y por separado, pero podéis tener acceso todos a Apple Music, Apple TV Plus o incluso Apple Arcade. Si haces clic aquí en el iPhone o en el iPad, por ejemplo, os aparecerá muchísima información sobre ello. Así que si tenéis hijos y queréis incluirlos en este plan, pues oye, yo creo que podría ser una buena opción para vosotros. Y ahora sí que sí, finalizamos el vídeo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. La verdad es que sabía que iba a ser un poco tostón este vídeo, pero es una de las dudas que a mí misma me surgen cuando adquieres un dispositivo de Apple, ¿contratar o no iCloud o para qué sirve? Y ya te digo, quería enfocarlo más en un caso personal de cuando me robaron el iPhone y lo que yo hice. Es algo que, repito, me preguntáis bastante. Así que espero que con este vídeo resumen de lo que es iCloud y para qué sirve, os ayuden vuestros días. Y yo os animo al menos a contratar iCloud Plus, como digo, en la opción más económica, la de 0,99, que es la que tienen mis padres, por ejemplo. Y nada más, puedes decirme en comentarios si te apetece, pues, qué plan de iCloud tienes contratado. Y si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí otro vídeo del canal que a lo mejor no has visto y yo creo que puede gustarte. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes, nada, en un par de días. Un besito. Chau.